¡Torpes! ¡Lenos! ¡Mentecatos! ¡Es que no sabéis hacer nada bien! ¡Según esto, tu historial maléfico es patético! ¡Uka, Uka! No es culpa nuestra, sino de ese maldito Banticut. ¡No dejaré que nada se interfonga en el camino del mal! ¡Sobre todo ningún marsupial naranja sin cerebro! ¡Hay que deshacerse de Crash! ¡Uka, Uka! Tengo que recordarte que Crash siempre consigue derrotarnos. Quizá es demasiado bueno para nosotros. ¡Basta de excusas, cretinos! Espero que alguno de vosotros tenga un buen plan o algo parecido. ¿Cómo me meto en estos líos? Habrá algo que podamos hacer. Doctor, ¿no has estado trabajando en una nueva arma secreta en el laboratorio? No sé de qué me hablas, Enetropi. Doctor Cortex, creo que se refiere a la arma super secreta en la que has estado trabajando día y noche desde la última vez que Crash te derrotó. ¡Basta de discusiones! ¿Tenemos algún plan? Bueno, tras muchos esfuerzos científicos, he conseguido crear una super arma genéticamente avanzada de una potencia incalculable. Pero le falta un elemento dispensable. Una fuente de energía. Elemento. Elementos. ¡Sí! ¡Los elementales! ¡Los elementales! ¡Eso es! Si los liberamos, su fuerza destructora puede crear energía suficiente para hacer funcionar mi arma secreta. Tendríamos un arma capaz de destruir montañas y hundir ciudades enteras. ¡Y eliminar a Crash Bandicoot de la Tierra para siempre! ¡Prepárate para mi venganza, Crash Bandicoot! ¡Ja, ja, 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 ¿Qué ocurre? ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Cuidado, Crash! ¡Oh, Crash! ¿Estáis todos bien? Parece que mi hermano gemelo, el malvado Uka Uka, vuelve a hacer de las suyas. Debo averiguar qué está tramando. Os veo luego. ¡Hola, hermanito! Has llamado mi atención, Uka Uka. ¿Qué malévolo planos traes esta vez entre manos tú y el Dr. Cortex? Plan ninguno. Solo unos viejos amigos de visita. ¡Los elementales! ¿Por qué lo has soltado, Uka Uka? ¿No recuerdas lo que te ocurrió la última vez que obtuvieron libres? Solo tiene la curva de algunos terremotos y esa pequeña era glacial de hace un par de siglos. Te preocupas demasiado, hermanito. No los puedes controlar, Uka Uka. Son demasiado peligrosos. Esto puede resultar desastroso para todos. Al revés, Uka Uka. Causará desastres para ti y para ese maravilloso planeta al que tanto quieres. ¡A por él! No te saldrás con la tuya. ¿Quién nos va a detener? Crash, Coco, es justo lo que me temía. El Dr. Cortex han liberado a un grupo de máscaras destructivas, los elementales. Tenemos que encontrar un modo de detenerlos antes de que acaben con la tierra y sus habitantes. El único modo de acabar con la naturaleza destructiva de los elementales es conseguir apresarlos utilizando los cristales. Es posible devolver a cada uno de ellos a su estado de hibernación reuniendo cinco de estos cristales. Debemos darnos prisa. Coco, ¿está lista la nueva cámara de portales que estabas diseñando? ¡Casi he terminado! Un ajuste por aquí, otro por allá y todo estará listo. ¡Estupendo, Coco! Ahora tenemos una oportunidad magnífica para probarla. Hay que darse prisa. Bien, todos los sistemas están listos y funcionando. Es hora de inclinar la balanza a nuestro favor. Crash Bandicoot, mi vieja pesadilla. ¿Cómo demonios estás? ¿Sigues reuniendo cristales, eh? Es difícil abandonar las viejas costumbres, ¿verdad? Yo he dedicado mi tiempo a algo mucho más intrigante. Te presento a Crunch, mi última creación. ¿Este es el que sabotea tu plan, maestro? ¡Es broma, ¿no? Acabaré con esta rata de alcantarilla en cinco segundos. Crunch, te reunirás con Crash dentro de muy poco. ¿No es estupendo? Una prueba de mi genio científico. Un verdadero guerrero Bandicoot. No como tú, Crash. Bueno, todos cometemos errores. Basta de charla por ahora. ¿Qué miras, cabeza de chorlito? Soy Rocco, el elemental de la tierra. Uka Uka y el Dr. Cortex me despertaron de mi letargo. Y ahora soy libre para destruir todo lo que se cruce en mi camino. Ni se te ocurra pensar que vas a coger esos cristales, enano. Porque si lo haces, te enterraré vivo. Bueno, bueno, parece que el Bandicoot ha estado ocupado recogiendo cristales. Te lo advertí, Bandicoot. Por fin, tengo tu miserable cuello naranja entre mis manos. Cortex, ¿cuándo vais tú y tu superarma a librarnos de las intromisiones de Bandicoot? ¡Estáis empezando a impacientarme! Ah, estoy trabajando en ello, Uka Uka. Escucha, Crash. Quizás hayas vencido a Rocco, pero hay otras tres máscaras elementales en su lugar de procedencia que son mucho más poderosas. ¡Ja! Estoy seguro de que, Wawa, el elemental del agua, te va a hacer picadillo para que no vuelvas a molestar. ¡Ja! Sí, mi líquido amigo y yo te vamos a machacar. ¡Uh, te voy a machacar en pedazos! ¡Crash Bandicoot! ¿Cómo tienes el valor de presentarte mis dominios sin invitación? ¡No me contestes! ¡Te voy a enseñar modales! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ven aquí, Esponja Naranja! ¡Te vamos a dejar sonado! ¡Me estás dejando en ridículo delante de mis subalternos! ¡Has derrotado a las máscaras elementales y sigues recogiendo esos inútiles cristales! Bueno, hasta aquí has llegado. Pero se acabó. ¡Piro, el elemental del fuego, se encargará de eso! ¡Vamos, Cortex! ¡No necesito la ayuda de una máscara humeante! ¡Puedo acabar con Crash yo solo! ¡Crunch! ¡Harás lo que te diga! ¡Tú y Piro derrotaréis a Crash! ¡Y a sus molestos amigos! ¡Parece que mis hermanos han tenido algún problema contigo, mi pequeño amigo Naranja, pero no sé muy bien por qué! ¿No tienes calor? ¿Es seguro ese abrigo de piel? ¡Parece inflamable! ¡Ah, nuestro gran héroe Crash, reducido a un montón de cenizas! ¡Terminemos esto! ¡Córtex! ¿Por qué sigue reuniendo los cristales ese marsupial sin cerebro? ¡Ha acabado con Rocco y con Guava! ¡Estoy empezando a dudar de la eficacia de tu superarma! ¡No necesito la ayuda de otra máscara! ¡Podría deshacerme de Crash con el brazo de metal atado a... ¡Ah! ¡Oh, Crunch! ¡No seas tonto! Utilizará las máscaras elementales, Uka. No tienes que preocuparte por nada en absoluto. ¡Crash Bandicoot, eh! ¡Oh, he oído hablar mucho de ti! ¡Eres el héroe al que tengo que hacer volar por los aires! ¡Me parece que exageraban demasiado! ¡Vaya! ¡Al muchacho naranja le gusta volar! ¡Hora de que te ganes tus alas! Bueno, aquí estamos de nuevo. No quiero resultar irónico, pero ¿no crees que es un poco extraño que nos encontremos siempre cuando alguien quiere dominar el mundo? ¿Por qué no te rindes y me dejas ganar por una vez? No te preocupes, Dr. Cortex. Ahora que mis poderes elementales han llegado a su capacidad máxima, este listillo va a desear no haber nacido. ¡Enhorabuena, Crash! Debes estar orgulloso. No solo has recogido todos los cristales en un tiempo récord, sino que también has derrotado a los elementales. Deja que Crunch y yo seamos los primeros en felicitarte. Destrozando tu pobre traza de Bandicoot a puñetazos. ¡Venga por esto! ¿Es que no puedo ganar nunca? ¿Qué quieres de mí, cretino? No, Uka Uka, puedo explicarlo. ¡Es demasiado tarde para eso! Creo que no deberías haber hecho eso. ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? Un momento. Ese dichoso científico ya no me controla. ¿Dónde está ese idiota? Ahora no hay tiempo para eso, Crunch. ¡Peligro! Sobrecarga en la estación espacial maléfica. ¡Sálvese quien pueda! Creo que tu pistola de energía ha provocado una pequeña reacción en cadena. Sería mejor que nos fuéramos de aquí. ¡Es todo culpa tuya! Si no hubieras escurrido el bulto, ¡nada de esto hubiera pasado! Esto no tiene buena pinta. ¿Alguien necesita que lo lleven? Crash, Coco, Aquacu, gracias a todos. Si no fuera por vosotros, todavía estaría en manos del Dr. Cortex. Gracias por creer en mí, chicos. De nada, Crunch. Oye, ¿crees que no volveremos a ver al Dr. Cortex y Uka Uka? Me gustaría creeros, niños, pero lo dudo mucho. ¡Torpes, inútiles, mentejatos! ¡Hemos aterrizado en mitad de ningún sitio! ¡No! ¡Espera! ¡Puedo explicarlo! ¡Me vengaré! ¡Crash Bandicoot! ¡Ya lo verás! ¡No! 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 ¡No!